¡No soy a nadie! ¡Contra ti! Yo me agaché, tú me pudiste ver No me soltí ni me alejé de ti ¡Vamos, vengan a la caja! ¡A un hijo de puta es pro! ¡Contra ti! Me viste a caer, me viste a sacar Cuando creías que ya no era nada Cuando pensase que no podría volver ¡A enfrentarme contra ti! ¡Contra ti!